Allí yo lo voy a hacer, dice el Señor, porque cuando llegó Mefibose a la mesa real, el rey se contentó y él decía, pero quién soy yo, yo soy menor que un perro que anda por las calles, ¿cómo te acordaste de mí? Así es Dios, aunque nadie piense en ti, Dios diario piensa en ti, Dios diario te manda mensaje, Dios diario te dice que te ama, Dios diario te dice que viene, Dios diario te dice que eres importante a su nombre, gloria, y que te necesita de este lado, quiero que se ponga de pie por favor todo el que está aquí, Quiero las manos levantadas de los amigos, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Tú sabes qué, yo no iba a venir acá porque no me iba a ser posible por la cosa que te dije, ¿no? Y yo tengo un atareo de vida en estos días, pero Priscila me dijo, es una actividad que hay muchos amigos, Supuestamente yo necesitaba estar empacando para salir de viaje y yo escuché la palabra amigos y yo dije, aunque sea tarde necesito estar en ese lugar, A mí me parece que alguien Dios le ha dicho algo y yo creo que aquí hay personas importantes que hoy se paran de esa silla simbólicamente hablando y también salen de ese lugar llamado Lodebar, Si acabó el tiempo en donde usted quiere intentar algo y no puede, algo lo detiene, hay una malicia de miseria ancestrales que te persiguen y por más que intenta superarte no puedes, Y por más ropa bonita que te pone al tiempo vuelves y te ves fea, sucio, andrajoso, hoy vine a recordarte que todavía hay esperanza y el rey vino a cambiar tu historia, El rey vino y te dijo, hoy te quiero en la casa real, así que quiero verlos amigos, por favor venid aquí, a su nombre Gloria, venga aquí amigo por favor, Amigo, 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 tener un conversatorio, y yo entrego mi sermón, ok, yo terminé de predicar, ok, pero usted se puede acercar aquí, o yo voy allá pero quiero hacer un conversatorio privado con ustedes con ustedes un conversatorio acá, que lindo que lindo, que lindo, que lindo ah, muchas bendiciones, véngale tuya y dejen un espacio en la calle por siempre amén el mundo es el reino el poder es el poder es la gloria por siempre amén el más bello entre mi amén a su nombre sea la gloria Ya yo terminé mi mensaje Ahora quiero decirle algo Denle un espacio en la calle a los vehículos que transiten, ¿ok? Amén Allí viene uno detrás Vamos a esperar que él pase A su nombre sea la gloria Présteme atención a lo que le voy a decir Uno de los pasajes bíblicos más trascendental para mí es este No porque simbólicamente es lo que la mayoría de nosotros vivimos Sino porque cuando yo estaba muy adolescente, muy joven Yo estaba en una posición como Mefibose Yo no caminaba y andaba en sillas de ruedas Donde yo vivía O donde me crié Era una de las zonas más prominentes con la hechicería Y los demonios Tenían atrapado Mis posibilidades de yo caminar ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a caminar Yo sí daba paso Luego por vía de la hechicería Perdí la posibilidad de caminar Mi familia fue a donde brujos De toda clase Y nada se pudo lograr Pero un día Ese rey Nos hizo un llamado Y ese llamado lo acudimos Vivíamos En una pobreza extrema ¿Sabes qué comíamos? Comíamos Comíamos Lo que en el día Mami encontraba en el mercado Que desde Villamella Caminaba hasta el mercado Y recogía lo más Bueno que había en la calle El repollo La zanahoria La remolacha Yo estoy grande y fuerte Pero era comiendo Tomando jugo de zanahoria Remolacha Pero era obligatorio Porque era lo que se encontraba En ese momento Pobreza extrema Y solo teníamos como aliado Al diablo Porque mi habitación era Un altar a Satanás Un día Una vecina ya difunta Del frente Nos hizo la invitación A ir a una iglesia Y recibimos esa palabra Y fuimos Cansado de visitar Muchos Altares satánicos Y hubo un hombre Que vino de tierras lejanas Y oró por nosotros Y profetizó una palabra ¡Aleluya! Desde ese día Creyeron esa palabra Desde ese día Empezó a cambiar Muchas cosas En mi casa Desde ese día Se abrieron puertas Vinieron trabajos Para mi padre Mi madre Empezó a cambiar La situación Con el tiempo Mis piernas Empezaron a cambiar Diferente Tanto así Que ya mis pies No estaban podridos Putrefactos Porque botaban puse Tenían gusano Y no me lo cortaban Porque había esperanza Todavía ¡Aleluya! Y de aquí Nos paró el Señor Y había una mujer Que hechicera Todavía está viva Que pasaba diciendo Él no va a caminar Nunca Y cuando empezamos A superarnos De esa situación Ella contrató Un grupo de personas A mano armada Y entraron Y se llevaron Todo Lo único que quedó Fue un sobre de café Acá le dicen Café Santo Domingo En ese entonces No recuerdo cómo Y quedó Pero no había Cómo colarlo Porque hasta la greca Se llevaron ¿Sí me entiendes? Eso pasa en Lodeval Quiere superarte Y no puede Alguien te detiene A mí me faltan Como cuántas provincias Para andar el país Faltan pocas Muy pocas Un mensaje Le dejaba a Dios Y al enemigo Que decía Que yo no iba a caminar He tratado de andar Nuestro país Completo Diciendo que Dios Sí lo puede hacer Dios te abrirá Vueltas A donde no te imaginas Pero si le crees A esa palabra Así que voy a hablar Muy serio Con usted En esta hora Usted se encuentra En Lodeval Quiera usted O no Entenderlo Hoy yo te invito A que escuches Esta palabra Para que reverdezcas Lo intentaste No funcionó Vuelve E inténtalo Amén Yo quiero irme Contento A donde yo resido Yo quiero ir allá Y llegar a los Estados Unidos Y decir Hubieron almas Que se entregan a Dios Usted me deseo No Si usted no me lo da No se preocupe Que no voy a forzar A nadie Ni a tocar a nadie No Pero a mí me gustaría Que usted salga hoy De una tierra Sin sueño Hoy Jesús